Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre calcitriol. El calcitriol es una forma activa de la vitamina de la vitamina D es importante para la salud de los huesos, los músculos y el sistema inmunológico. El calcitriol ayuda al cuerpo a absorber el calcio de los alimentos y los suplementos. El calcitriol se usa para tratar y prevenir los siguientes problemas. Hipocalcemia, que es un nivel bajo de calcio en la sangre. Enfermedad renal, que puede causar niveles bajos de calcitriol. Hiperparatiroidismo, que es una condición en la que las glándulas paratiroides producen demasiado calcio. Enfermedad ósea, como la osteoporosis y la osteomalacia. Psoriasis, una enfermedad de la piel que causa parches rojos y escamosos. El calcitriol se puede tomar por vía oral, por inyección o aplicarse a la piel. Los efectos secundarios comunes del calcitriol incluyen, náuseas, vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, picazón. En casos raros, el calcitriol puede causar efectos secundarios graves, como calcificación, que es el depósito de calcio en los tejidos blandos del cuerpo. Hipercalcemia, que es un nivel alto de calcio en la sangre. Insuficiencia renal. Uso durante el embarazo y la lactancia. El calcitriol se puede usar durante el embarazo y la lactancia, pero sólo bajo la supervisión de un médico. Interacciones con otros medicamentos. El calcitriol puede interactuar con otros medicamentos, como fármacos que contienen calcio, fármacos que contienen estrógenos, fármacos que contienen litio, fármacos que contienen diuréticos. Si está tomando calcitriol, es importante que informe a su médico sobre todos los medicamentos que está tomando, incluidos los medicamentos recetados, los medicamentos de venta libre y los suplementos Herbels. Espero que te haya sido útil el video, no olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para más videos.